hola a todos yo soy al de al beauty esta navidad no estoy solo tengo a varios compañeros que quieren compartir un mensaje muy especial con todos vosotros bueno a ver qué tal queda este vídeo voy de rojo navideño buenas a todos este vídeo es un vídeo muy especial felices fiestas me presento yo soy kafrika glam os deseo un feliz año nuevo quiero dar las gracias a todos vosotros por estar ahí por siempre tener comentarios de cariño de confianza que continuemos haciendo lo que estamos haciendo mi deseo esta navidad es que nadie esté solo especialmente en navidad quiero mandar un abrazo especial a todas las personas y que nadie esté solo en navidad desearos muy muy felices fiestas y la mía es que espero que en el año que entra 2019 todas las personas disfruten de su familia de sus seres queridos tener en cuenta que la familia siempre es lo más importante no sé a veces pues las personas se empeñan en tener muchas cosas y lo que realmente es valioso para nosotros es tener el cariño de las familias dentro de mí de las familias yo incluyo a los amigos y espero que el 2019 pues nos traiga muchas 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 alegrías a todos mucho cariño mucho amor sobre todo y ya sabéis que yo siempre soy una persona que doy agradecimiento y por lo tanto también en este sentido quiero dar las gracias a todo el mundo por todo por todas las cosas buenas que nos pasan pues por todo en general vale no quiero alargarme más hemos dicho que sería un vídeo cortito espero que os guste todo lo que van a decir mis compañeros compañeras que son unas máquinas que les mando también un beso que os deseo muy felices fiestas que el 2019 os traiga todo lo mejor y que yo lo pueda ver con vosotros os quiero mucho muchas gracias y felices fiestas simplemente queríamos daros las gracias gracias a todos vosotros que estáis ahí que hacéis posible todo esto y quería de corazón felicitaros el año nuevo sé que este año ha sido difícil para mucha gente hemos tenido muchas cosas malas pero también hemos tenido cosas muy buenas hemos luchado contra el machismo hemos conseguido muchos avances en el feminismo y en la igualdad sobre todo la comunidad youtube ha crecido un montón estamos consiguiendo muchas cosas y de verdad que este 2019 vamos a conseguir mil cosas más nuevos avances nuevas amistades nuevos amores este año para mí ha sido muy bonito ha sido un año de cambios de ilusión me siento muy apoyado por vosotros me siento un poco apretado por mi familia mis amigos mi gente cercana me siento súper apoyado estoy muy muy contento por todo esto y es que de verdad que quería daros las gracias quería felicitarlos el año nuevo que disfrutéis de este año que viene que los propósitos que os propongáis cumplidlos como yo yo me propuse hace muchos años perder peso tardé tres años en cumplirlo pero lo he cumplido y es que de verdad nada más que deciros muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo feliz año nuevo y sobre todo feliz navidad feliz 2019 que tengáis una feliz entrada de año feliz navidad